No he vendido nada Carajo, no he vendido nada Tengo demasiada hambre Oh, ahí hay un señor al que le puedo vender Se ve que tiene mucho dinero Iré a venderle Jefe, ¿me compran paletas? Buenos días, antes que nada Oh, perdón, perdón, pero es que mejor que vender mis paletas, tengo demasiada hambre ¿Me compran? ¿Cómo dejan tener a esta gentucha por acá? Pero, o sea, ¿qué culpa tengo yo? Solo le estoy vendiendo paletas ¿Acaso quieres robarme? No, no, tranqui, tranqui No, 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 pues ni cosas trae ¿Qué quiere que le robe? Ah, con el colmo Ni dinero tienes y ni sabes respetar No he comido nada, lo siento Voy a llamar a la policía, que no dejen tener este tipo de gente acá vendiendo No, pero, ¿qué necesidad de llamar a la policía? No le estoy haciendo nada, solo cómprame paletas Oye, Juanito el huerfanito, ¿será mejor que te vayas o llámame a la policía? No, 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 señor Lárgate Lárgate o llámame a la policía Señora, ¿me compra dulces? Estoy vendiendo dulces Sí, claro, me das una paleta O mejor dicho, me das toda la bolsa Toda la bolsa Wow ¿Te puedes sentar acá? Por supuesto ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan 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 Hola, mira, mi nombre es Janet y estoy manejando una empresa que está reciente No sé si gustas un trabajo Pues la verdad sí me gustaría un trabajo, pues vendo paletas y no, me ha ido muy bien últimamente Por supuesto, mira, nuestra empresa se encuentra en Avenida Central y cuando quieras puedes irte a parar ahí con mucho gusto, te podría ofrecer un trabajo y veremos en qué puesto te puedo acomodar Ok, estaría bien Mucho gusto Mucho gusto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, sí, díganme Me dijeron que me quería ver Eh, sí, es que pues vengo a buscar trabajo, es que me quedé desempleado y no tengo recursos Ajá No tienes recursos, muy bien ¿Y qué viene a hacer acá? Disculpenos, ¿en qué área quieres estar o...? Pues no sé hacer nada, la mera verdad, antes yo tenía empresas, pero sinceramente yo me quedé sin trabajo, mis empresas cayeron y pues ahorita necesito mucho dinero Ok, 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 pues fíjese que ahorita necesitamos, hay tal vez dos bancantes, pero no le aseguro nada, ahorita, pero aunque usted se me hace muy familiar, nos hemos visto en algún lado, disculpe No, creo que sí, ya nos vimos, yo vendía dulces antes, le ofrecí dulces y usted me despreció, ¿no lo recuerda? No, claro que no, o sea, yo no me voy a buscar trabajo, usted, ¿cómo va a ser un vagabundo a venir a una empresa a la... No, 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 no fue un vagabundo, sino que era pobre, era de bajos recursos y yo vendía dulces, usted me negó a comprarme dulces Pues, no, la mera verdad, no lo conozco, no lo conozco Ah, sí, sí, yo me llamo Juan, ¿lo recuerda? Voy a llamar a la policía, que no dejen tener este tipo de gente acá vendiendo... No, pero ¿por qué? ¿qué necesidad de llamar a la policía? ¿Juan? Sí, ese mismo, o como una vez usted me lo dijo, Juanito el huerfanito, que de huerfanito ahora no tengo nada, pero como puede ver ya estamos en situaciones algo iguales que antes, pero usted en las mías, de antes Y por eso... No te conozco No, ahora no se quiere hacer el tonto, señor No Así que para usted, solo para usted, no hay ningún lugar vacante aquí, no hay trabajo, no hay trabajo ¡Necesito el trabajo! Sí, lo sé, pero... Pero no, puede estar trabajando con este tipo de gente No, no, pero alguna vez usted me negó, me negó venderle dulces, y ahora yo a usted le niego el trabajo, así que no, es cierto Si, lo sé, lo sé, lo sé...